No sé, qué rico para Dayana 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 Ay, pero si yo tengo Me duele el corazón Con nada me lo voy Porque se fue, mi amor Que traigan rama y rama Porque se fue, mi amor Que traigan rama y rama Sube los gólogos, sube los gólogos Que se fue, mi amor Sube, mi amor Fonción El cabo Víctor Y ahora va a sonar La americana Suena rubia La americana Que manera de sufrir mi amor Que manera de sufrir soy tú Que manera de sufrir mi amor Que manera de sufrir mi amor Que solo yo me siento en este momento Que solo yo estoy sin mi mar Si un día volví aquí Porque se fue mi amor Que solo yo estoy sin mi mar Música Oye Luisito A lo oscuro Nos vamos A caballo Bájame el caballo Pá abajo Pá abajo Pintura Bájame el caballo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video